Hoy 30 de enero, la iglesia recuerda a Santa Martina, virgen y mártir. Después de ser sometida a múltiples tormentos, fue decapitada en Roma, bajo el emperador Alejandro. Según la historia, existía en Roma una capilla consagrada a Santa Martina, a la que los peregrinos acudían con gran devoción en el siglo VII. Sus reliquias fueron descubiertas en una bóveda en ruinas de su antigua iglesia, y en 1634 fueron trasladadas a la nueva iglesia que el Papa Urbano VIII había construido en su honor. Santa Martina es considerada por la ciudad de Roma como una de sus patronas particulares. Pidamos a esta gran santa su intercesión para ser siempre testigos de Cristo.